La Unidad de Salud del Barrio San Jacinto realizó esta mañana una jornada intensiva de fumigación en las comunidades y colonias del sector. Estas imágenes que usted tiene en pantalla fueron captadas en el Barrio Candelaria y la calle Modelo de San Salvador, donde con unidades móviles los trabajadores del Ministerio de Salud están realizando jornadas masivas de combate al dengue y la chiquingunya. Estas acciones se van a repetir lo que resta de la semana para bajar aún más los índices larvarios del lugar, por lo que se solicita a la población residente en los sectores mencionados que abran sus puertas para que el químico surta efecto en los mosquitos y zancudos transmisores de dichas enfermedades.